Yo creo que hay que trabajar con las agencias de turismo para que sean ellas las que puedan absorber este esquema de desregulación, teniendo en cuenta que siempre lo que se busca es la seguridad en los usuarios y a la gente darle la recomendación de que no se deje tentar tanto por una oferta, sino que averigüe bien, consulte bien. Si bien es cierto, nosotros hemos trabajado mucho en campañas de concientización para poder cada vez regular más la actividad, teniendo en cuenta que tuvieron etapas y hubieron episodios de muy mal gusto con respecto a las estafas que se fueron dando en las últimas temporadas. Y esto del transporte debería servir para mejorar la oferta, para que haya una competencia mejor y no para que se transforme en una situación de desregulación y que nadie tenga un control. La idea es que tenga un control y que nosotros podamos tener, por lo menos, un empadronamiento de cuáles son los transportes que están hoy trabajando en, fundamentalmente, lo que es turismo. En ese sentido, los empresarios son los que están preocupados, los más grandes, ¿no? Porque dicen que se puede dar mucha irregularidad. Y sí, 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 insisto. Acá el tema es la seguridad de las personas, del usuario. Ese es el punto central, creo yo. Y, bueno, en función de eso hay que trabajar para que aquellos emprendedores que quieran, que tengan una combi, que quieran empezar a emprender un viaje, que tengan todos los recaudos para que justamente el destino de millones siga siendo un destino seguro. ¿Hoy no tendríamos garantía en nada en este contexto? Arrancó y yo tampoco quiero hacer un juicio de valor, digamos, a horas de que esto haya arrancado. Vamos a evaluar, seguramente 10, 15, ahora tenemos 10 semanas largas, vamos a estar evaluando cómo se comporta, digamos, el mercado de transporte. En función de eso vamos a ir haciendo capacitaciones y sensibilizando cada vez más a aquellos que quieran emprender ese camino, bueno, cuáles serían las cuestiones básicas que deberían cumplir. Lo importante es cuidar el marketing que ha realizado justamente la provincia en lo que tiene que ver con el destino turístico de Misiones. Sí, sí, sí. Siempre el cuidado del turista, el cuidado de las personas que vienen, que asistan a los diferentes eventos, de qué manera se pueden mover. Ojalá sea para movilizar también algunos circuitos que nosotros hoy tenemos desconectados y que, bueno, por ahí las empresas, al no ser circuitos por ahí muy rentables, no lo tenían en cuenta. Entonces, ojalá sirva para eso. Pero, bueno, hoy, insisto, arrancó ahora. No quiero hacer un juicio de valor ahora, pero sí, hay que trabajar en cuidar el destino y eso significa cuidar al turista.